Uh, uh, uh Tenemos pastillas, tenemos pastillas pa' tu cara triste Eh, 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 tenemos pastillas Eh, 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 uh, uh Tenemos pastillas pa' tu cara triste Tu cara bonita no se la merece Te cuido de ti y el que arriba de todo esté Deja de todo para usted Tenemos pastillas para tu cara triste Tu cara bonita no se la merece Veneja tu chapa, tu chapa la quiero Yo le amo fuerte que tu voz con pena Una niña de cuentos, pues sí Pa' meterse dentro de la vida Cerca parece ser y Sabes que no miento Hay bricks pa' fumar caer muertos Ya tú sabes que tenemos tiempo Te embrujamos a ti y a tu combo Trabajamos el don y progreso Honey, sobre la mesa, bésalo más despacito Joder, que creo que ya llega Tengo en el lecho, soy de piso Pop a perk with me Ahora vente para aquí No te vas a arrepentir Tenemos pastillas para tu cara triste Tu cara bonita no se la merece Te cuido de ti y el que arriba de todo Deja de todo para usted Tenemos pastillas para tu cara triste Tu cara bonita no se la merece Veneja tu chapa, tu chapa la quiero Yo le amo fuerte que todos con que la ve Te cuido de ti y el que arriba de todo